Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el código PIN de la tarjeta SIM aquí en tu celular. Samsung Galaxy A31, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Aquí en este buscador vamos a darle clic y vamos a escribir aquí bloqueo, bloqueo, de SIM, ¿vale? Recordar que mi celular está en Español España. Si tú lo tienes en Español de otro país, seguramente puede que esté escrito de otra manera en vuestro celular. Así que te recomiendo cambiarlo al Español España para que lo puedas encontrar también, ¿vale? Esta opción también podríamos encontrarla dirigiéndonos hacia abajo hasta la opción de seguridad y privacidad. Iremos hasta otros ajustes de seguridad y aquí lo tenemos. Le damos clic, aquí le damos un clic para activar y nos va a pedir el código PIN de la tarjeta SIM. Los que no saben, este código PIN está detrás de esta tarjeta cuando compramos nuestra tarjeta SIM. Aquí detrás tienes el código PIN de tu tarjeta SIM, ¿vale? Si tú no tienes esta tarjeta, no sabes tu código PIN, te recomiendo que contactes con tu operadora de teléfono para ver cómo te pueden ayudar, ¿vale? Y nada, ponemos nuestro código PIN, le damos a aceptar y listo. Ya lo tenemos activo chicos y este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.